Chanejo, chanejo, pina lea y pati, yeka munejo mas gafi, wano chikawati, que se me tomi t'latok, que ne pisisi t'layo chikawa, que ne guashilomazami, chamani wano yakiliya, ni guanika amos pati, ni t'la t'la t'li, t'lendoka chanejo. Ne chpaktia wani t'la suklano chanejo, ne noche ikapakilisli, t'istoko no tata, no nana, no guay tata, no guay nana, wano enigua, no chino, no chito wanti, timo paleguia, wanti mochneria, pampak esnapa, te chislea, no tata, wano nana. No kia te elia, pati nikepantaka, se kino chanitno, se kino china kome, wano chitante pete kame, se kino walis, timo sem paleguise, ke matu te chumonekis. Nani ma chilea, se chanayjo kome diay pati, wan wanek, pampak tawa, wan da wako tawa, te chanitno, tia ikatakilisli, ikatakilisli, wan klami, ma amo te chpanti, kleyi wanti, kin panti. No kia, te chitona chikawa, ikatla ikunisli, wan ikte managulis. Te chitona chikawa, ke matajik muia, matuk lepantaka, wal mati managulisa, niklaantibak, nepi azim, wan nepi tzinti, pampaya haya, ikatai yusdoke, te nashiliya, wan da chpia, mati moshuika, ken ikatik latikipanoa negalutik, wan ken ikatik lepanoia chinanko, wan pistoa taipa tukwanti, no kia, kitu kipanouset, to jenuhanko chinanko, kia, kia, ¡Gracias!